Quiero tener un amigo de cinco años Quiero correr por los bosques y ser como él Cómo me miran y ríen a mi lado en esta tarde Cómo juegan sin mirarme, cómo los miro yo Quiero tener un amigo de cinco años Quiero correr por los bosques y ser como él Dejo mis cosas y río, hoy no iré a mi casa Me quedaré con mi amigo, casi me ha tocado La, 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 la La, 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 la Voy a tener un amigo de cinco años Voy a correr por los bosques y ser como él Dejo mis cosas y río Hoy no iré a mi casa Me quedaré con mi amigo Casi me ha tocado Quiero tener un amigo de cinco años